El expresidente Perona Ollanta Humala, quien fue enviado a prisión para pagar prisión preventiva, tendrá las mismas condiciones carcelarias que Alberto Fujimori. Sin embargo, abogados dicen que no tendrán contacto. El expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia fueron encarcelados la tarde del pasado jueves bajo el régimen Cerrado Especial, que se aplica a sentenciados o procesados por casos de crimen organizado. El penal donde fue recluido el expresidente es uno de los pocos centros penitenciarios de Lima que cuenta con el régimen Cerrado Especial. Además, cumple con las características para albergar en condiciones seguras a un expresidente. Sin embargo, ya se ha asegurado que Ollanta Humala no se verá con el también recluido Alberto Fujimori. El Ministerio de Justicia aseguró que garantizará la seguridad y la integridad física de ambas personas, mientras que dure la medida cautelar en condiciones y ambientes adecuados, independientes y separados por el resto de la población. Los abogados podrán acceder a los establecimientos y ambientes y tomar declaraciones como corresponda. También aseguraron que los abogados podrían pedir una reconsideración a la Junta de Calificación para la modificación de las condiciones carcelarias, pero este órgano será quien lo defina. Entre tanto, Nadine estará en un pabellón con 21 internas condenadas por terrorismo, que estarán totalmente aisladas y separadas. La justicia del país ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Humala y Heredia tras aceptar el pedido que hizo la Fiscalía el pasado martes. La pareja es investigada por presuntamente haber recibido 3 millones de dólares de la constructora brasilera Odebrecht por financiar la campaña del 2011 y no haber declarado este dinero.